Hola Comandangente, muy buenas y bienvenidos a nuestra serie Descubriando la Argentina. Mi nombre es Eba Sánchez, soy el fundador de Fontenay Tours y hoy vamos a conocer tres lugares espectaculares de la Argentina. Por un lado vamos a visitar un paisaje digno de una película de ciencia ficción conocido como Valle de la Luna. También vamos a visitar Talampaya y vamos a mostrarles el Parque Nacional Aconcagua, la cumbre de los Andes, el centinela de los Andes, el pico más alto de nuestra cordillera. Si no estás suscrito al canal, hacelo en este momento. ¡Empecemos! Hoy vamos a conocer la región de Cuyo. Esta región se ubica en el centro-oeste argentino y contiene los últimos trazos de la extensión del Imperio Incaico. Hacia el oeste se encuentra cercada por la cordillera de los Andes, que alcanza aquí su altura máxima en el Cerro Aconcagua. Además de su grandísimo atractivo por los monumentos naturales que ampara, esta región es la principal productora de vinos de Sudamérica y su calidad es reconocida internacionalmente. En la provincia de San Juan, a unos 300 kilómetros de su capital, vas a encontrar el Parque Provincial Ischihualasto o también conocido como Valle de la Luna. Se trata de un área protegida de gran valor científico porque resguarda una importante reserva paleontológica, ya que en este lugar se encontraron más de 800 esqueletos de dinosaurios de 23 especies diferentes. Las formaciones geológicas de este lugar fueron esculpidas por el viento, la lluvia, por la diferencia térmica que es muy marcada y por el tiempo, ya que datan de entre 200 y 250 millones de años, y es el único lugar en el mundo en el que podés encontrar al descubierto y de forma completa y ordenada el periodo Triásico. Lo podés recorrer por tu cuenta o con uno de nuestros guías que te van a llevar por las diferentes geoformas como el hongo, la cancha de bochas y el submarino. Este lugar fue declarado junto al Parque Nacional Talampaya Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al Parque Nacional Talampaya lo vas a encontrar en la provincia de La Rioja y es uno de sus atractivos más importantes. Ocupa una superficie de 215.000 hectáreas en las que podés disfrutar de los paredones rojizos del Cañón de Talampaya de 150 metros de altura, donde también vas a poder ver los petroglifos dejados por los diaguitas, que fue el pueblo originario que habitó la zona. En este lugar también vas a poder disfrutar de las esculturas naturales formadas por la erosión, como la torre, el monje o el centinela. Cabe destacar que estos lugares son místicos, están cargados de energía e inmensidad en el silencio, y que te van a hacer sentir el pequeño lugar que ocupa el humano en la historia del planeta. Una forma de hacer tu viaje más cómodo es haciendo parada en Villa Unión de Talampaya. Este es un pueblo pequeño que está conectado con y cerca del Parque Nacional Talampaya, el Parque Provincial Eschihualasto y Laguna Brava, por lo que te puede resultar un punto estratégico ideal. Si te interesa el montañismo o si simplemente querés conocer uno de los atractivos más importantes de la cordillera de los Andes, en tu viaje no te podés perder el Parque Provincial Aconcagua. Está ubicado en la provincia de Mendoza y en él vas a encontrarte con un paisaje de montañas de más de 5.000 metros de altura que se elevan de forma imponente, como también ríos rápidos y caudalosos, praderas y humedales de pastos verdes, glaciares de valle, campos de nieve y grandes paredes de roca. Pero lo que más te va a sorprender es el Cerro Aconcagua, el Centinela de los Andes, la cumbre más alta del continente con sus 6.962 metros de altura. Algo que puede completar bien tu viaje después de tantas caminatas y excursiones es el Valle de Iglesia, en la provincia de San Juan, con sus termas de pismata, de aguas que oscilan entre los 38 y 45 grados de temperatura. Este es un lugar ideal para relajarse, descansar y disfrutar del paisaje. Otra de las actividades que podés hacer en este valle es el Windsor, en el dique Cuesta del Viento, que es uno de los lagos más ventosos del planeta. Cerca del Valle de Iglesia se encuentra también el Valle de Calingasta, rodeado por la precordillera y cordillera de los Andes, y hogar del Parque Nacional El Leoncito, en donde te podés encontrar con guanacos, el sur y cordillerano, y si tenés suerte, algunos pumas que bajan de la cordillera. La región de Cuyo tiene una gastronomía muy variada y combina ingredientes típicos regionales con influencia europea. Como ya te había comentado al principio, tiene una tradición vitivinícola de altísima calidad, pero también es conocida por sus conservas, como aceitunas, picles y frutos en almíbar. Algunos de sus platos más típicos son las empanadas cuyanas, conocidas por ser particularmente jugosas, el locro, que es un guisado de maíz, trigo, verduras y carnes, la chanfaina, que es un guiso a base de menudos y sangre de chivito, y el famosísimo chivo a las brasas. Espero que toda esta información ayuda a que tus vacaciones sean perfectas. Si te gustó el video, danos un buen like, compartilo, si tenés alguna sugerencia, te leemos en los comentarios, y si querés ver las aventuras que tenemos para vos, te invito a que nos visites en fontenaytours.shop. Nos vemos en el próximo viaje, muchas gracias por estar un día más, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!